Chicos, se está cayendo fuerte el agua Ah, y es por eso que me estoy tapando Bueno, ya no Chicos, está cayendo súper fuerte el agua Les voy a decir, nunca deben de usar el teléfono Cuando cae muy fuerte el agua Yo ahorita lo voy a dejar cuando termine este vídeo Ni siquiera la tele o si no se va a escuchar un terrorífico sonido Que les va a dar miedo Así que nunca usen ninguna electricidad Ni siquiera su Nintendo O sea, ni siquiera su Playstation Ni siquiera vean la tele O sea, solo Si tienen miedo Lo único que deben de hacer es ir por una cobija Y ahí ya no te va a dar miedo Chicos, yo ahorita lo voy a dejar Y nos veremos en un próximo vídeo Bye